El Museo Goya acerca desde hoy el arte de la ilustración aragonesa en una época dominada por el pintor de Fuendetodos. La muestra está compuesta por 50 obras, algunas de ellas inéditas, y podrá visitarse hasta el 26 de febrero. Todas ofrecen una visión panorámica de las artes mayores y reflejan la mezcla de estilos típica de la época. Hay un auténtico barullo, una mezcla, un eclecticismo tremendo en los artistas que trabajan en la segunda mitad del siglo XVIII. En un mismo artista pueden convivir al mismo tiempo una sensibilidad barroca con una sensibilidad rococó o con ya una sensibilidad clasicista o academicista. El fenómeno académico es fundamental. Los artistas en este momento dejan de aprender en los talleres, como había sido habitual anteriormente, y aprenden en las academias. Las obras pertenecen a autores que nacieron o desarrollaron su trabajo en Aragón. Reflejan su apuesta por la modernidad y su visión de futuro, aspectos típicos del conocido como siglo de la inquietud. Es una mirada hacia atrás, pero con una clara vocación de futuro. Porque al fin y al cabo estas gentes que triunfaron en la corte de los Borbones en el siglo XVIII son gentes que trabajan claramente apostando por la modernidad. Apuestando por la modernidad en un entorno, que es el entorno de Goya, no lo podemos ni debemos de olvidar. No seríamos justos con la sociedad y con la tierra en la que hemos nacido y en la que vivimos. Además de las visitas guiadas, también podrán realizarse talleres y programas didácticos para escolares. Gracias. 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 Gracias.